¡Suscríbete! ¿Por qué elegís la ReminiCosto? Bueno, porque vivo en el barrio, porque me queda cerca, porque me sirve para economizar, ahorrar. Y bueno, con lo que ahorro me doy mis pequeños gustos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo cuatro hijos y con esto me ayudas porque son productos de primera calidad. Y con lo que ahorro, ya te digo, me doy los gustos. ¿Qué productos estás llevando en el día de hoy? Hoy estoy llevando productos de limpieza, antibacterial de muy buena calidad, con un 80% de ahorro. Así que me sirve, me sirve para economizar. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Tenemos lavandinas, jabón líquido para ropa y bueno, y muchas ofertas más. Como vivo en el barrio, como las ofertas son en 15 días, me sirve venir en cualquier momento, acercarme y buscar la oferta. ¿Te llevas productos justos? Justos. Cuido mi bolsillo, cuido el bienestar de mi familia con productos de primera calidad. Bueno, en mi casa con mis hermanos nos turnamos para hacer las compras a lo largo del día y nos damos cuenta que la ReminiCosto tiene muy buenos precios, comparando precios y calidad y comparándolo también con otros lugares que tienen precios más elevados. Yo en la ReminiCosto elijo estos fideos, Santa Isabel, porque son muy buenos, muy buena calidad. Me gustan mucho, a mi familia les gusta mucho y son de muy buen precio. En las aplicaciones que tengo en el celu, en Facebook, en Twitter, salen todos los precios de ReminiCosto y ahí mis viejos se enteran de lo baratos que son los precios y cada vez compran más.